¿Qué tal señores? Bienvenidos una vez más. Miren, en un solo clip les voy a mostrar cómo los hombres se están alejando de las relaciones, del matrimonio, de las mujeres tóxicas y cómo ellas obviamente se exhiben de montar el carrusel, de estar en cama, en cama, relación, en relación y también cómo los hombres se están despertando. Es una interesante combinación que vamos a ver. A esta chica la dejan plantada, pero ella no entiende por qué. O sea, ella no sabe por qué. Ella piensa que, bueno, vamos a ver. Literal me acabas de dejar plantada para una vez. O sea, yo sabía que en algún momento de mi vida, desgraciadamente, cuando vas a muchos dates, en algún momento esto te va a pasar. Empezamos fuerte, wey. Empezamos muy bien, ¿no? No, 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 pues madre. Cuando vas a muchos dates, eso te va a pasar. Pues claro, wey. Pero bueno, no pensé que iba a ser. Bueno, sí, pensé que iba a ser hoy el día, la verdad. Y es que neta, o sea, ya estaba full lista. Neta, ya estaba lista. Y nada más me faltaba este pinche pelo. Y el perfume, ya. Yo ya estaba lista, preparada. O sea, y de la nada llegaba y habíamos quedado a las 5 en punto, 5 en punto o 5 y media. Y yo dije, ¿cómo? Bueno, yo estoy lista a las 5 en punto por cualquier cosa. O sea, no quiero no estar lista. Y entonces llega y me escribe de acá. Me manda un voice note. O sea, ni siquiera, ni siquiera me marcó. Me mandó un voice note. Y me dice, este... Oye, ya sabes, no me vayas a matar. A las 5 en punto me lo mandó. Típico de ellas, ¿no? O sea, cuando ellas dejan plantadas a los vatos, no pasa nada, wey. Es como que normal, ¿no? No estoy tan interesada. Ah, pero cuando las dejan plantadas a ellas, hacen un pedo, wey. O sea, hacen un... El fin del eclipse, dice, mira. Cosas de estar soltera. Oh, my God. O sea, se me hace que te escuchó hablar y se arrepintió, yo creo, mija. Yo ya lista. No me vayas a matar. Este, es que mi hermana acaba de cortar, porque aparte fue una comida familiar. Mentira. Y yo así de que, wey, ¿qué pedo? O sea, yo dije, yo ya lo sabía. Porque neta mi intuición me dijo, siento que me va a cancelar. De que mientras me estaba arreglando. Y dije como, ¿qué haría si me cancela? Y dije como, bueno, ya me bañó y ya. O sea, como... Ya me bañó. O sea, nada, ya sabes. Wey, neta, sí me canceló. Bueno, el punto es que estaba en la comida familiar. Y este... Y que según esto, su hermana cortó. Y que no sé qué, ¿no? Y este... Mentira. Y me dijo que quería estar para ella. Y yo así, wey. Uno, si tu hermana corta, te dice en el momento uno. O sea, no es como que se espera a la comida familiar a decírtelo. Dos, este... Si sí fuera el caso, te lo dijo desde el principio. O sea, yo creo que te vio y te dijo, wey, no mames, acabo de cortar, ya sabes. Se esperó al momento. Y la neta, eso sí es algo intencional. O sea, eso sí es algo propósito. O sea, es algo que hacen como... Wey, por ardido, la neta. Porque yo lo había semeado y ya me... O sea, wey, pinche planta, wey, no saca conversación. O sea, no mames. Y ya. O sea, la verdad es que se me hace una mamada. Ya no sé ni qué voy a hacer. O sea, ellos lo hacen, wey. Y no toleran cuando un hombre se los hace. ¿Qué pedo, wey? Aguanten vara. A ver, morra. Aguanta vara, wey. Así es la cosa. O sea, nada más quieren ellas hacer el desmadre, pero no quieren que se los haga. No, pues no se puede. Sí, wey. No quieren igualdad. Hay tanta igualdad. Tómala. Es domingo. Entonces, no es como que pues sábado y pues voy por drinks. Y ya estoy arreglada de jiji, o voy con mis amigas. Es domingo y es Semana Santa. Entonces, no hay nadie en México y la neta ya... O sea, le escribí a alguien, toda mala persona, pero la neta ya me da hueva. O sea, le escribí a alguien. Ahí está. Tiene sus opciones. Ahora, es domingo y es Semana Santa. Pues ve a misa, wey. ¿Qué chingas estás perdiendo el tiempo haciendo un TikTok? Ve a misa. Arrepiéntete de tus pecados. No lo sé. ¿Qué opinamos de esta situación? Oh, man. No sé qué opinamos de esta situación. Es interesante. O sea, la verdad es interesante. Mira, y de hecho aquí dice, tal vez te escuchó hablar. Aquí le dicen los vatos. Es que es lo que digo yo al principio, wey. Se arrepintió. O sea, es muy fácil, morras. Cuando un vato te cansa es porque no está tan interesado en ti. Es exactamente lo mismo que hacen ustedes. ¿Ok, señorita? Para que sepas. Cuando tú no estás interesada en un hombre, le cancelas, wey. Sacas otras cosas. Cuando una mujer realmente está interesada en un hombre y que realmente se quiere dar la oportunidad de salir, de conocer. Cancela lo que sea por ir a la cita, wey. A los chats nunca les van a fallar. Entonces, no sé si este sea chat o no. Pero evidentemente no está tan interesado. Y le saca un pretexto tonto como de ellas, ¿no? O sea, son cosas que ni ellos se la creen. O sea, es que acaba de cortar mi hermana y quiero estar para ella, pues. Claro que no, wey. Obviamente no es cierto. Simplemente no está interesado en ti. O sea, no hay necesidad de hacer un TikTok para esto. Pero bueno. Dice, jamás le aceptes la salida otra vez. Pues no, wey. Ya no te preocupes. Él ya no está interesado en ti. Dice, vete a cenar con tus amigas. Estás muy bonita. Por lo menos no gastas de perfume. Es eso, bro. O sea, realmente no pueden con esto. O sea, no pueden con el hecho de aceptar la realidad. De que los hombres no están tan interesados ya. O sea, obviamente tuvo que haber hecho algo. Tuve que haber hecho algo antes para que esto pasara, ¿no? O sea, no es porque sí. O sea, realmente, hombres y mujeres. Cuando están interesados realmente en una persona. Van, wey. Punto. ¿Ok? Entonces, ¿ella sabía que le iban a cancelar? Pues, ¿por qué, wey? Porque posiblemente sea un chat. No lo sabemos. Pero bueno. Esto es lo que se están enfrentando estos personajes. No sé ustedes qué opinan. Pero, obviamente, las morras, wey. No tienen otra cosa que hacer. Más que salir ahí a hablar y hacer TikToks. En lugar de hacer algo más productivo, ¿no? Dice, al final del día no tenía la intención de salir contigo. Por supuesto. Yo tengo un límite de tiempo. Si no me confirman que si nos vamos a ver unas tres horas antes de la cita. La verdad, yo hago mis planes. Esto también está mal. Porque independientemente si seas hombre o mujer. O sea, si ya te lo confirmaron. No te lo tienen que estar reconfirmando y reconfirmando. Es puras pinches inseguridades, wey. La neta. Pero aquí lo importante y la conclusión de esto. Es que si no hay mucho interés. No va a pasar. ¿Ok? Así es simple. Si no hay mucho interés. No va a haber dates. Ahora. Ellas no aguantan. Que les hagan lo que ellas mismas hacen. Porque esto lo hacen ellas. Wey. Un chingo de veces. O sea, en repetidas ocasiones cancelan. Ahora. Ella misma está diciendo. Esto es lo que pasa cuando sales en muchos dates. ¿Qué tienes que andar haciendo en muchos dates, wey? ¿Para qué? Nomás estás haciendo perder el tiempo a los hombres. La neta. La verdad. No tienen otra cosa que hacer más que. Estas morras que están saliendo en muchos dates. Obviamente. No tienen cosas más importantes que hacer. Y solamente están haciendo perder el tiempo a los hombres. Ellas están perdiendo su tiempo. Y le están haciendo perder el tiempo a los hombres. Porque no va a pasar nada, wey. No van a llegar a nada. Nunca van a tener una relación seria. Yo te lo garantizo. ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar que una morra que está en muchos dates. Conociendo y conociéndose. Y experimentando. Y encontrar el príncipe azul. Va a encontrar precisamente el príncipe azul. No va a pasar. No va a pasar. Olvídense de eso. Ladies. Pero bueno. Están enfrentándose a la triste realidad. A la cruda y fría realidad. Y te disfrutan. Y se ríen porque son jóvenes. ¿No? Digo. A lo mejor no está tan joven. Pero bueno. No creo que tenga más de 30. O sea. Está bien. Disfruten. Disfruten. Y conozcan. Ya. El muro se va a encargar de ustedes. En el futuro. Así que. Te hagan cuidado. Chicas. Pero bueno. Señores. Dejen sus comentarios. Díganme. ¿Qué opinan? Al respecto a esta situación. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué dicen? Es. Que los hombres ya realmente. Están dando cuenta. De las cosas. De las cosas. Ya están. Ya están viendo que si no hay tanto interés. Pues bueno. No van a esforzarse tanto. O simplemente no están interesados en ella. ¿O qué güey? Pues no sé güey. La neta. Pueden ser muchas cosas. Pero bueno. Dejen aquí sus comentarios. Sus opiniones. Los leo. Y estamos en contacto señores. Muchísimas gracias por su apoyo. Vamos a seguir trabajando en esto. Gracias por ayudarme a levantar el canal otra vez. De verdad. Se lo repito. Sin ustedes. No puedo hacer esto. Así que. Completamente agradecido con ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao.